Ahí van las chivas. Las chivas nomás. ¿Qué saldrías, señor cura? ¿Cómo están? A toda madre. ¿Cómo se sienten en su día del sacerdocio? A toda, bendito Dios, ahí piden por nosotros. ¿Cómo está, señor cura? ¿Cómo se sienten hoy en su día? Perfecto. ¿Cómo se sienten hoy en su día del sacerdocio? ¿Cómo se sienten hoy en su día del sacerdocio? ¿Cómo se sienten hoy en su día del sacerdocio? ¿Cómo se sienten hoy en su día del sacerdocio? Amén. 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 La paz del Señor esté con ustedes. Y yo, 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 yo. Les damos un fuerte aplauso a todos los sacerdotes. Gracias. 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 Pedimos de manera especial por todos los sacerdotes enfermos, los que necesitan mano esta oración, los que no han podido estar aquí, los que están en alguna situación a veras a nivel familiar o de otra índole, que el Señor les consuelve y les ayude en esas situaciones. Y pedimos por las vocaciones sacerdotales y todas las personas que descubriendo a Cristo, en sus sacerdotes, a Cristo mismo, les sirven, les bendicen, les ayude. Reconozcámonos humildemente, pecadores, ante Dios que es misericordioso. Yo confieso, ante Dios que es misericordioso. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Vive, sé, sincero! ¡Ven y en la paz! 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 Amén. 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 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Amén. 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 un fuerte abrazo a todos los santos hicieron ustedes con alegría el día de su ordenación sacerdotal si, querido quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios por medio de la Sagrada Eucaristía y las demás acciones litúrgicas y cumplir realmente con el Sagrado Oficio de enseñar a ejemplo de Cristo, Cabeza y Pastor no unidos por el deseo de los bienes y terrenos sino impulsados solamente por el bien de los hermanos el Señor nos conserve en su amor y nos lleve a todos, pastores y ovejas a la vida eterna les damos un fuerte abrazo a los santos ¡Gracias! 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 Salve, amén. Sanguis Christi y Mary, amén. Agua, ame, is Christi, amén. Agua, 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 amén. Muchas gracias, señor cura. Yo le agradezco mucho a Dios que nos haya permitido llamarnos a la vida del sacerdocio y poder compartir con la gente nuestra fe, nuestro servicio, nuestro amor, los sacramentos y todo. ¿Qué les dice a esta acuarema, a los arandenses? Un saludo a todos y gracias por todo lo que nos han dado. Yo tengo 10 años ahí y les agradezco todo lo que nos ha regalado la familia de Arandas, la ciudad de Arandas, todas las personas que son muy especiales para nosotros los sacerdotes. Que Dios los bendiga, les doy mi bendición. Gracias, señor cura. Muchas gracias. A ver, ¿de qué se encargaron ustedes? ¿Quién es usted? Yo soy la serna del señor cura de aquí de Tecua. ¿Y qué te encargaste en este evento de la misa? Pues de muchas cosas, en parte de toda la fruta y todo lo del castelo, del agua, tener todo limpio y todo ordenado para todos ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes al recibir a tantos sacerdotes? Muy bonito, muy nerviosas, pero muy bonito en parte. Muchas gracias. 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 Gracias.